qué tal cómo estáis bienvenido de nuevo al canal bueno pues en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con información que está contenido en pdf para preparar nuestros dashboard antes cuando tenemos que trabajar con información que estaba contenida en pdf nos tocaba volver a teclear otra vez la información ahora veremos que tenemos determinadas herramientas tanto en excel como en power bi que nos facilitan esta tarea vale para hacer el vídeo de hoy para poder trabajar con él lo que vamos a hacer es utilizar información pública de una gran empresa que está en internet vale bueno me voy a google y en google lo que voy a hacer va a ser buscar red sol cuentas anuales 2021 vales información pública que está en internet podéis conseguir de esta empresa de cualquier empresa que queráis analizar de dar un enter vale y aquí va bueno entonces aquí tengo las cuentas anuales las cuentas anuales bueno al principio es un pdf que tiene 72 páginas con el que vamos a trabajar y fijaros que al principio está bueno pues el informe de auditoría emitido por sus auditores y después tenemos los estados financieros vale aquí está el balance por un lado tenemos el activo por otro lado tenemos el pasivo y por otro lado tenemos la cuenta de resultados y a continuación bueno pues tenemos el resto de estados financieros vale tenemos el estado de cambios del patrimonio neto tenemos el estado de flujos de efectivo luego tenemos aquí la memoria con un montón de información donde se va dando más detalle de cada una de las partidas de los principales estados financieros tanto el activo como el pasivo como la cuenta de resultados bueno nosotros no queremos descargar toda esta información sino que queremos descargar parte yo voy a descargar el balance activo pasivo cuenta de resultados y luego además imaginaros que de toda esta información que hay por aquí cuando yo quiero descargar una tabla en concreto porque tengo que trabajar con esos datos económicos no me voy a ir al final del todo voy a ir por ejemplo a página 65 vale y aquí tengo una tabla en la que yo por ejemplo quiero trabajar con ella vale está aquí vale es una tabla en la que me da información de la retribución del órgano de administración de esta compañía aquí están los consejeros las retribuciones y yo me quiero descargar esta información también bueno pues a ver que ya he visto dónde está la información que necesito fijaros qué este pdf tiene 72 páginas si yo me vengo a buscar cada una de las tablas que yo necesito voy a venir aquí al principio y aquí tengo el balance del activo que aunque aquí en el pdf aparece página 2 realmente es la página 10 del pdf vale porque porque al inicio hay otras páginas que tienen una numeración diferente vale el informe de auditoría entonces es importante fijarnos en la numeración del pdf vale para localizar luego el externo en power bi la información que necesitemos bueno pues una vez que ya tengo decidido qué información con qué información es con la que yo quiero trabajar me vuelvo a mi excel en este libro en blanco como lo que yo quiero es trabajar con información que está en un pdf lo que tiene que hacer será crear una conexión entre excel y ese documento me voy a la pestaña de datos obtener datos busco cuál es la tipología de archivo que contiene la información con la que yo quiero trabajar que está en pdf vale lo que me dice eso y pues dime dónde está el pdf lo que tenemos que hacer es descargarnos lo vale yo ya lo tengo aquí descargado le digo repsol importar y va a crear una conexión entre excel y el pdf lo que está haciendo ahora rastrear las 70 páginas del informe buscando todas las tablas aquí están fijaros me la va numerando con un contador tabla 1 2 3 4 5 y luego entre paréntesis me pone la página del pdf donde ha localizado esta tabla vale es una forma de localizarla y luego después aquí al final lo que hace es que me lo extrae en forma de página por si quiero extraer la página completa bueno podemos saber qué es lo que nos interesa me vuelvo y pdf lo primero que yo quiero es el activo y el activo lo tengo en la página 10 del pdf vengo aquí página 10 y en la página 10 solamente ha localizado una tabla fijaros el activo vale le voy a habilitar aquí la opción de seleccionar varios elementos voy a seleccionar este de aquí que es el activo me voy a la siguiente página que está el pasivo y fijaros el pasivo lo tiene dividido en dos tablas tabla 14 y tabla 15 para ello me podría descargar estas dos tablas o lo que puedo hacer es irme a la página 11 descargar la página completa vale no viene la página 11 aquí está y lo que voy a hacer es que decirle que el pasivo lo quiero descargar aquí directamente de la página que me descargue toda la página vale así visto a las opciones que tenemos tabla página luego después que más quiero también la cuenta de resultados que está aquí vale es la página 12 aquí está la cuenta de resultados y por último lo que necesitaba en la tabla que me daba información de la retribución de los consejeros que estaba en la página 59 fijaros que en la página 59 tengo una dos tres y cuatro tablas bueno pues yo voy viendo qué información contiene cada una de las tablas fijaros está aquí no la quiero está aquí sí que es la información que yo necesito la seleccionó está aquí no la quiero y está aquí no la quiero bueno pues ya tengo elegida cuál es la información que yo necesito para trabajar con ella una vez que lo he marcado le voy a decir cargar va a crear una conexión entre excel el pdf y va a extraer la información aquí a la derecha me va a crear una consulta por cada una de las tablas que hemos descargado aquí está si yo desplazo el cursor por encima de ellas pues fijaros que más una previsualización de la tabla y debajo me da información y me dice bueno pues el estado de la carga cargado en modelo de datos esto quiere decir que también ha cargado en pivot vale luego esta información la tenemos en query porque aparece aquí en el listado de consultas y aparece en pivot de momento no la tenemos reproducida en excel haremos después vale bueno pues aquí tengo una tabla la tabla del pasivo la tabla de cuenta de pérdidas y ganancias y la tabla de la retribución de los consejeros cuando puedo trabajar un poquito con ella bajo doble clic entró en query vamos a ver cómo está la información bueno primero que voy a hacer va a ser renombrar las consultas y hacer un doble clic le voy a decir que ésta se es el activo para que me sea más fácil trabajar con ello aquí me está dando información me está avisando de que también afecta a la consulta que tengo a la información que tengo su vida en pivot vale voy a decir que ok aquí tengo el pasivo me voy a hacer un mensaje aquí tengo un doble clic tengo la cuenta de pérdidas y ganancias digo que ok y por último aquí lo que tengo es la retribución del consejo te digo que ok y vamos a ver un poquito que ha hecho como me ha cargado la información fijaros el activo tiene bastante buena pinta vale tenemos en la primera columna los epígrafes tenemos en la segunda columna una columna de notas donde aparece bueno pues si queremos ampliar información de cada una de estas partidas sería la nota de la memoria donde está vale no vamos a la memoria de la nota 6 y explica el activo intangible a la memoria a la memoria al tonta número 7 explica el inmovilizado material y así sucesivamente bueno nosotros como lo que queremos imaginaros que estáis pensando hacer una inversión en razón y lo que queréis hacer es pues analizar la compañía antes de comprar antes de acudir a bolsa y comprar las acciones que queráis una dos tres o más queréis hacer un análisis de repsol bueno pues esto de aquí en principio no lo vamos a necesitar necesitamos solamente los datos numéricos para que podemos para hacer ratios para hacer un análisis de la composición patrimonial tanto del activo como el pasivo cuando está aquí la vamos a quitar voy a quitar está aquí en esta columna la quito vale voy a mi pasivo y mi pasivo fijaros que tengo que hacer más transformaciones porque porque aquí estaba dividido en dos tablas y yo lo que he hecho ha sido extraerme la página completa vale de nuevo para trabajar con ello pues tengo que hacer una serie de transformaciones por ejemplo estas dos primeras líneas de aquí pues no aportan nada las voy a quitar quito filas superiores quito dos filas superiores aceptar vale esto de aquí me lo voy a pasar a encabezados de columnas vale patrimonio de tu pasivo aquí está la nota ejercicio 2021 columna de 2020 columna fijaros bueno ahora entraremos en las columnas con las líneas ya tengo aquí bueno pues tengo las diferentes masas patrimoniales los diferentes epígrafes patrimonio neto pasivo pasivo no corriente pasivo corriente y aquí al final tengo otras dos líneas que tampoco me aportan nada que también las voy a eliminar es decir quitar filas inferiores 2 y aceptar y ahora lo que tengo que analizar son las columnas bueno está aquí de notas es similar a la que os explicado del activo no la vamos a utilizar la voy a quitar botón derecho quitar aquí el ejercicio 2021 fijaros que me la ha cambiado me ha puesto ejercicio 2021 y la siguiente columna los datos numéricos vale entonces lo que voy a hacer va a ser quitar esta columna y aquí voy a cambiar el encabezado voy a decir que este es el ejercicio 2021 y con el vídeo 2020 me ha pasado lo mismo esto de aquí lo voy a quitar y aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ejercicio 2020 vale y estaba aquí la voy a quitar también bueno entonces ya lo tendría más preparado teníamos que hacer más transformaciones pero ya empezaría a tener mejor pinta me voy a la cuenta de pérdidas y ganancias y bueno pues aquí tengo en la primera de las columnas tengo los epígrafes vale esta columna de aquí la voy a quitar esta de aquí que es la de las notas también la voy a quitar y y aquí tengo bueno pues datos del 2020 y del 2021 vale entonces aquí le voy a cambiar el nombre 2020 2021 vale y qué más tengo bueno pues ya tengo aquí la de retribución vale entonces la retribución la tabla en concreto bueno pues aquí me ha descargado una serie de columnas en blanco estas columnas de aquí las voy a seleccionar con mayúsculas y le voy a decir botón derecho quitar vale porque no las necesito aquí ya tengo datos vale numéricos bueno pues en principio habría empezado a hacer las transformaciones para poder trabajar con esta información vale es decir cargar y cerrar me vuelvo a mi excel está actualizando la información y bueno pues una vez que ya la actualizaba la información yo lo que quiero es reproducir esta información aquí en excel entonces para ello me sitúo con el ratón encima de la consulta botón derecho cargar en y le voy a decir que quiero cargarlo en tabla y en una hoja de cálculo nueva de manera que cada una de las tablas me cree una pestaña y me reproduzca la información tal cual resulta de las transformaciones que yo he realizado siguiente cargar en tabla hoja de cálculo no va a aceptar siguiente cargar en tabla hoja de cálculo no va a aceptar y siguiente cargar en tabla y hoja de cálculo no va a aceptar bueno entonces fijaros si yo quiero trabajar con esta información bueno pues puedo trabajar con ella por ejemplo puedo trabajar con ella en word imaginaos que me necesito llevar esta tabla a word para trabajar con ella bueno vengo aquí le voy a decir ajustar texto voy a poner esto ajustar texto vale ajusto los encabezados ahí está puedo cambiar el estilo de la tabla si quiero aquí en diseño de la tabla puedo poner otro tipo de de estilo por ejemplo está de aquí vale imaginaros que yo me lo quiero llevar porque quiero trabajar con ello en en word vale no selecciono doble clic vale entonces voy a seleccionar esta tabla voy a hacer un control se voy a abrir word y una vez que estoy en word bueno pues yo lo puedo pegar de diferentes maneras vale me voy a venir aquí a inicio pegar y aquí tengo diferentes opciones para pegar la información es que a medida que yo voy desplazando el cursor por encima veo la visualización lo puedo pegar así por ejemplo como imagen ahí está vale si lo pego como imagen de esta manera cuando yo hago una modificación en mi excel no se va a actualizar vale y si yo lo que quiero es tener una imagen vinculada de manera que cuando modifique algo en mi excel también se me actualice mi informe en word tendría que venirme aquí a pegar pegado especial y en pegado especial decirle que queremos pegarlo como hoja de cálculo de microsoft excel y pegar vínculo y le digo aceptar vale entonces aquí lo selecciono lo sitúo en el espacio que tengo para ello vale y esta segunda tabla sí que se va a actualizar la primera no pero la segunda así vale de manera que si vuelvo a mi excel y aquí modificar a por ejemplo esta primera línea vamos a poner cambiar la cifra para que lo veáis me vuelvo aquí a mi excel botón derecho actualizar vínculo y fijaros como esta de aquí se me ha actualizado y esta de aquí no se me ha actualizado vale dos formas diferentes de utilizar la información que tenemos en excel vale esto sirve para cualquier tabla que queramos utilizar en word que esté contenida en excel vale monos sería por un lado cómo trabajar en word con esta información vuelvo a mi excel qué más puedo hacer bueno pues fijaros que yo tengo aquí la información tengo el activo tengo el pasivo tengo la cuenta de resultados y yo lo que podría hacer sería trabajar con esta información y bueno pues hacer un análisis económico y financiero vale calcular bueno pues el equilibrio de las masas patrimoniales calcular rentabilidades para que pues para conseguir algo como esto de aquí como esto que tenéis a la derecha es decir hemos partido de una información que está aquí una información pública que tenemos en en la web vale de cualquier empresa y queremos conseguir algo como lo que tenemos aquí a la derecha vale entonces si estáis interesados en ver cómo podemos partir de esta información para conseguir un dashboard como éste que tenemos aquí os dejaré abajo en la descripción del vídeo un enlace a un curso qué bueno que he sacado y donde explico pues cómo pasar de la información que tenemos en pdf la información con la que empezamos a trabajar es información con una estructura similar a esta de aquí vale y tratando la en power vía y pues llegamos a hacer un análisis como éste que tenemos aquí vale entonces bueno pues espero que os resulte de utilidad si es así os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente que tengáis un buen día